Voy a ignorarte Sus mentiras Como si fuera verdad Como esperas a perdida Que no encuentras su piedad Entonces bajo con odio A ese mundo irreal El cruel silencio es tan obvio Que no quiero despertar Te vas quitando la ropa Como un destello de miel Tu fiel palabra provoca Que me atrapes con tu red Me van quemando de a poco Tus manos Y no quiero despertar Y pensar Que nunca volverás ¡Gracias! Sigo aquí esperando Que tú decidas volver Este silencio es tan raro Que no puedo comprender Me van quemando de a poco En este juego de niños Me van quemando de a poco Tus manos Y no quiero despertar Y pensar Y pensar Que nunca volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!